Un cese del fuego gradual empezando por medidas para disminuir la intensidad del conflicto le propondrá el ELN mañana al gobierno en la instalación formal de la mesa de diálogo aquí en Quito Si hay extradición entre Colombia y los Estados Unidos así lo asegura un juez de la Florida en el caso del exministro Andrés Felipe Arias El Consejo Nacional Electoral abrirá mañana investigación contra Oscar Iván Zuluaga y su campaña presidencial de 2014 por los aportes prohibidos que habría recibido de la firma brasileña Odebrecht Presidente Santos descarta que el Procurador General esté en la Justicia Especial para la Paz Médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud deberán prestar su año rural en zonas veredales donde se concentrará la guerrilla Alcaldía de Bogotá anuncia que este año abrirá cinco grandes licitaciones de obras viales en la ciudad La más importante será Transmilenio por la séptima que se pagará con valorización a estratos 4, 5 y 6 Una persona herida de 47 viviendas averiadas de gocismo de magnitud 5.7 en el Huila La Corte Constitucional advirtió que las personas en condición de vulnerabilidad no pueden ser desalojadas de espacios públicos mientras no se les asigne una vivienda Indignación en la hinchada de millonarios tras escupitajo del arquero Nicolás Biconis a fanáticos que le reclamaron tras la derrota frente al Medellín Razón del fracaso de Colombia Sub-20 Pésima selección de jugadores Fenómeno de patriotas en Super Bowl ¿Cómo pasar de ser goleado a ganar? Bogotá es una de las capitales mundiales del street art y el graffiti y ahora esta expresión artística que nació en las calles se puede apreciar en las galerías Al final de la emisión los espero con Proyecto Z y con el florecer artístico del barrio San Felipe en Bogotá Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. Alarma por regreso de las pirámides 2. Las vías de cuarta generación sin peligro 3. Más de un millón de personas no trabajaron hoy en Estados Unidos por guayabo de cerveza 1, 2 y 3 al cierre Buenas noches, el Ejército de Liberación Nacional propondrá un desescalamiento del conflicto al inicio de la fase pública de los diálogos con el gobierno que comenzarán mañana en Quito En la capital ecuatoriana está Didier Chica Didier, buenas noches y adelante con toda la información Buenas noches, aquí en la capital ecuatoriana ya está todo listo para la instalación mañana de la mesa de diálogo formal entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN que ya tiene una propuesta para empezar a desescalar la intensidad del conflicto Después de dos años de conversaciones exploratorias y un intento fallido por empezar la negociación en septiembre pasado esta vez sí estarían dadas las condiciones para el inicio de la mesa de diálogo en pocas horas Antes de su primer encuentro con el gobierno, el ELN recibió a una delegación del Polo Democrático y les anticipó que el cese bilateral será una prioridad sobre la mesa Hay una disposición a que se hagan acciones humanitarias de carácter bilateral que puedan llevar al país a un cese de hostilidades con el Ejército de Liberación Nacional y nosotros valoramos mucho esa disposición de ellos Empezar a disminuir la intensidad del conflicto en el inicio de la negociación sería una de las grandes diferencias del proceso de paz con las FARC Están dispuestos desde el cese bilateral a todo lo que haya que hacer pero también que el Estado tome medidas Esas medidas pueden ser no ataque a líderes sociales Los negociadores del gobierno tienen la instrucción del presidente Juan Manuel Santos de avanzar rápidamente en esta negociación teniendo en cuenta que el próximo será un año electoral y podría afectar las discusiones Todos los negociadores del ELN ya están en Quito Está previsto que en una hora llegue aquí al aeropuerto Mariscal Sucre la delegación del gobierno liderada por el exministro Juan Camilo Restrepo Información desde la capital ecuatoriana con la cámara de Marcos Olorzano, Didier Chica, CMI La Noticia Didier, y en Colombia la Asociación de Familiares de Desaparecidos aseguró que el inicio de los diálogos formales con el ELN debe servir para conocer la suerte de cientos de desaparecidos de los cuales se responsabiliza este grupo Para Gloria Gómez, representante de familiares de víctimas de desaparición forzada que contarán con una delegada en la mesa de Quito tanto el ELN como el gobierno deben asumir la responsabilidad en este delito Estamos esperando que haya, igual que hubo en La Habana ese reconocimiento de responsabilidad en la mesa que se va a instalar mañana en Quito que ambas partes reconozcan la responsabilidad en casos de desaparición La organización no gubernamental también dijo que como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno se debería aclarar la desaparición de integrantes del ELN Insistimos en que todos deben entregar la información el Estado y las guerrillas, llámese FARC-LN, deben entregar la información de donde están pero también el Estado, los militares deben decir donde están los desaparecidos Para los familiares de desaparecidos este proceso con el ELN debe ser más rápido que el de las FARC Tras permanecer 14 días en poder del ELN hoy fue liberado en el departamento de Arauca el soldado Freddy Moreno El ejército investiga si el uniformado violó los protocolos de seguridad Tras ser liberado en Arauca el soldado profesional Freddy Moreno se enfrentará a una entrevista con la inspección general del ejército La institución cree que el soldado violó los protocolos de seguridad Esta situación que mantuvo en vilo y en angustia a la familia Moreno Maecha, a la institución y al país no puede volver a suceder Igualmente me decían coma, que nosotros no lo vamos a matar, vamos a entregarlos con todos los protocolos Igualmente uno no termina con esta certidumbre y también lo que uno piensa es el sufrimiento que está pasando la familia de uno La investigación disciplinaria alcanzará a los comandantes de zona que estaban a cargo del uniformado y que permitieron el traslado a un lugar considerado de alta peligrosidad Un juez de Estados Unidos abrió la puerta para la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias El juez de la Florida, John Sullivan, aseguró que sí hay tratado de extradición entre los dos países Este es el fallo proferido por el juez John Sullivan en el cual acoge los argumentos de la Cancillería colombiana y que nega la petición de la defensa del exministro Andrés Felipe Arias de que no se ha enviado a Colombia porque supuestamente no había acuerdo entre ambos países El tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto En consecuencia esta corte tiene jurisdicción sobre el procedimiento de extradición Dice que queda en libertad pero advierte que una vez se defina su situación podría ser capturado Se ordena y adjudica que la moción de emergencia para desestimar la queja y desechar la orden de arresto por falta de jurisdicción queda denegada Para la defensa de Arias los argumentos presentados por la Cancillería no son jurídicamente válidos Estamos en contra de los mismos porque consideramos que se incurrió en una falsedad ideológica porque Cancillería previamente a todo esto ya había determinado que no había un tratado de extradición con Estados Unidos Dijo que interpondrá acciones penales El día de mañana vamos a interponer las denuncias penales correspondientes contra los funcionarios de Cancillería y contra la propia Canciller Desde el Ministerio de Justicia manifestaron que se trata de decisiones judiciales y no políticas Lo que hace es ratificar lo que el gobierno colombiano ha planteado en ese tema Insistimos en que quien requirió en extradición al ex ministro no fue el gobierno colombiano sino fue una autoridad judicial Uno de los recursos será agotado por el juez de la Florida y será resuelto por la corte estadounidense El Consejo Nacional Electoral abrirá mañana investigación formal contra el excandidato del uribismo Oscar Iván Zuluaga porque supuestamente recibió aportes de la cuestionada firma brasileña Odebrecht y no habría reportado gastos de su campaña Por una petición del magistrado Armando Novoa el Consejo Electoral iniciará mañana la investigación contra el excandidato Oscar Iván Zuluaga porque supuestamente recibió aportes del extranjero para financiar su campaña en el 2014 Están prohibidos por la ley, no se permite ningún aporte de ningún gobierno extranjero o una persona jurídica o natural de cualquier gobierno sobre cualquier campaña en el país La investigación electoral es distinta a los procesos penales que adelantan en Colombia y Brasil No, esta no tiene un condicionamiento en lo penal toda vez que lo único que se va a investigar son dos aspectos Uno, si hubo un aporte de una persona jurídica extranjera o natural y el otro, si fue así posiblemente, entonces investigar por qué no se reportó ese gasto En el Centro Democrático no hubo reparos a la decisión del Consejo Electoral El Consejo Electoral debe saber que si hay alguna irregularidad en la campaña debe responder tanto el candidato como los directivos de la campaña pero eso lo harán cuando lo demuestren de manera que si llegan allá, pues tendrán que sancionar La investigación será breve y sumaria, dijo el presidente del Consejo Electoral, Alexander Vega El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Procuraduría no tiene por qué estar presente en la Justicia Especial para la Paz tras señalar que no cambiará la sustancia del acordado con las FARC El procurador Fernando Carriño lamentó esta decisión Durante la posesión de Antonio José Lizarazo como magistrado de la Corte Constitucional el presidente descartó que el procurador general Fernando Carrillo haga parte de la Justicia Especial para la Paz como lo venía proponiendo Acordamos que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente No hay ninguna necesidad para que esté presente De todas formas la Procuraduría puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control Frente a esta decisión, Fernando Carrillo lamenta que el Gobierno Nacional excluyera a la Procuraduría de esta jurisdicción Independientemente de las razones de Estado que llevaron a la negociación de los acuerdos de paz creemos que en el sistema de Justicia Especial de Paz debe disponerse de un mecanismo de protección de los derechos de las víctimas que era precisamente el objetivo de la participación de la Procuraduría El jefe de Estado también hizo un llamado al Congreso para que apruebe lo más pronto posible los proyectos que tienen que ver con el tema de la paz El Ministerio de Salud abrirá plazas en las zonas veredales donde se concentrarán los desmovilizados de las FARC para que médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud presten su año rural allí Para graduarse como médicos los estudiantes deben realizar un servicio social obligatorio o más conocido como año rural Al hospital a donde les toca prestar el rural al médico depende de un sorteo pero para este año a algunos les tocará hacer su rural en zonas veredales donde están concentradas las FARC El Ministerio de Salud firmó la resolución donde autoriza las plazas de servicio social obligatorio en estos lugares para médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud Con el propósito de atender con prioridad la población ubicada en las zonas veredales transitorias de normalización Los médicos que entramos a prestar servicios obligatorio queremos aportar como parte del proceso de paz que ha decidido firmar el gobierno de nuestro país Sin embargo, los estudiantes de medicina hacen unas peticiones para irse a trabajar en estas zonas Tener lugares donde se preste la atención primaria en salud con las características adecuadas que cuenten con todos los mecanismos adecuados para poder hacer esta atención donde de alguna manera no se sobreexplote a los médicos porque haya que atender gran cantidad de pacientes sino que se creen la suficiente cantidad de plazas para la gente que hay que atender Al médico que le toca ir a las zonas veredales cumplirá solo seis meses de trabajo La canciller María Ángela Urguín aseguró que la implementación del acuerdo de paz se verá afectada por la campaña electoral que se avecina La declaración de la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Urguín se dio durante un encuentro con su homólogo cuatemalteco Carlos Raúl Morales al que le agradeció por su apoyo al proceso de paz en Colombia Es un momento en que se inicia la campaña electoral y desafortunadamente quedó pegado este fin del conflicto Este inicio de la implementación de los acuerdos con una campaña electoral que como todos sabemos se utiliza cualquier argumento para poder ganar votos entonces lo hace más difícil pero ahí el reto es todavía mayor La canciller fue condecorada con la orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por su aporte al proceso de paz Comenzó en Bogotá la Asamblea General de Obispos Católicos con declaraciones del nuncio apostólico Ettore Balestrero y el presidente del Episcopado Luis Augusto Castro sobre la firme decisión de combatir los casos de pederastia entre el clero colombiano La Asamblea de los Obispos Colombianos fue convocada para definir la formación de los nuevos sacerdotes inculcando en ellos la necesidad de no tolerar casos de pederastia El nuncio apostólico representante del Papa en Colombia dijo a CMI que la Iglesia Católica será un lugar seguro para niños y niñas Es un trabajo que se está haciendo y que nunca puede parar que hay que hacer con siempre como se dice en Colombia hay que ser siempre más juiciosos es un trabajo esencial tenemos que hacer nuestra Iglesia una casa segura para los niños En Colombia ya existen rigurosas medidas contra los curas pederastas declara en CMI el presidente de la conferencia episcopal Monseñor Luis Augusto Castro Que todos sepan que tomamos muy en serio este problema y que de ninguna manera tenemos intenciones de ocultar nada o de minimizar la gravedad de estos hechos La Asamblea de Obispos terminará el próximo viernes El sismo registrado en las últimas horas en Colombia que tuvo como epicentro el municipio de Colombia en el Huila provocó susto en gran parte del centro del país pero no dejó víctimas mortales ni daños de consideración Un nuevo sismo de magnitud 5.7 en la escala Richter que tuvo como epicentro el municipio de Colombia Huila y que se sintió en todo el centro del país dejó como saldo una persona herida y 47 viviendas averiadas en el departamento De acuerdo con la sesión extraordinaria del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres el templo afectó a 5 instituciones educativas del departamento y tienen comunicado 8 veredas en el sector de Laureles en el municipio de Baraya Por fortuna hasta el momento no se reportan pérdidas de vidas humanas Gracias a Dios lo más importante lo hemos superado en relación con no hay pérdida de vidas humanas Momentos de angustia vieron los habitantes del municipio de Colombia con este nuevo sismo que dejó solo en esta localidad 15 viviendas averiadas Los momentos acá fueron duros la gente corría, la gente lloraba los niños, todos los de la escuela todos se salieron porque eso la gente estaba muy angustiada Este es el tercer sismo que se presenta en menos de cuatro meses en este municipio del norte del Huila La Corte Constitucional advirtió que personas en condición de vulnerabilidad no pueden ser desalojadas de lugares considerados como bienes públicos sin darles antes una solución de vivienda La advertencia la hizo la Corte Constitucional al fallar una tutela que fue presentada por varias familias que fueron desalojadas del parque conocido como La Iguana en Yopal, Casanare Dentro del grupo de personas desalojadas había menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores Explicó la Corte que los casos de desalojo de bienes de uso público que tienen que ver con derechos de sujetos de especial protección no pueden ser desalojados sin la adopción previa de medidas alternativas que garanticen su dignidad en relación con una vivienda Afirmó que si las personas a desalojar no poseen recursos económicos para acceder a una vivienda se deben agotar medidas tales como un albergue temporal o programas de vivienda Si esto no sucede, las familias podrán continuar ocupando el inmueble en el que habitaban El secretario de Transparencia, Camilo Enciso reveló detalles del proyecto de ley anticorrupción que presentará consideración del Congreso El secretario de Transparencia de la Presidencia señala que no puede seguir la Feria de Beneficios para los involucrados en casos de corrupción Con este proyecto de ley estamos por un lado reformando el régimen de beneficios por allanamiento a cargos en los delitos de corrupción Lo estamos condicionando a que haya reintegro eficaz de recursos y reparación a la víctima y a que haya delación y colaboración con la justicia para identificar a otros responsables de actos de corrupción Elimina el beneficio de caza por cárcel para los corruptos Aquí le vamos a poner una lápida, una placa de defunción a los casos de beneficios de detención domiciliaria que tanto repudio le generan a la sociedad colombiana Dijo que el 25% de los condenados por casos de corrupción son reincidentes La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional el cierre de la cárcel Bellavista de Medellín por los graves problemas de infraestructura y hacinamiento que allí se presentan La petición la hizo el propio defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret quien tras visitar la cárcel Bellavista de Medellín concluyó que la situación es lamentable ya que se presenta un hacinamiento del 283% pues viven 4.997 reclusos y la capacidad máxima es de 1.800 advierte de malas condiciones de salubridad e infraestructura Frente a esto, desde el Ministerio de Justicia indicaron que no comparten la postura de la Defensoría El gobierno ha atendido las advertencias que se hicieron en relación con el riesgo por infraestructura el INPEC ha venido haciendo unos traslados importantes de personal y adicionalmente a finales de marzo entregamos un pabellón con cerca de nuevos 400 cupos El defensor visitó la cárcel Las Mercedes de Montería y evidenció problemas similares de salud, infraestructura y hacinamiento El alcalde Enrique Peñalosa anunció que un porcentaje de la inversión para la construcción del Transmilenio por la Carrera Séptima se obtendrá mediante una nueva valorización que pagarán los habitantes de estratos 4, 5 y 6 El distrito contrató los diseños que definirán cuánto costará la troncal de Transmilenio en la Carrera Séptima, evaluada hace algunos años en 1.8 billones de pesos y cuya licitación se adjudicará a principios del próximo año Que va a ser subterránea la séptima por la 72 a conectar con las troncales de la 80 y de la autopista Norte El alcalde Peñalosa reveló que presentará al Consejo un proyecto para que se apruebe una nueva valorización que cubra parte del costo de la troncal Todo eso puede que requiera adicionalmente unos recursos complementarios de valorización que se cobrarían prácticamente exclusivamente en estratos 4, 5 y 6 En los últimos ocho años los bogotanos pagaron las fases 1 y 2 del acuerdo 180 de valorización 2.1 billones de pesos en 2010 y 381 mil millones en 2013 Las declaraciones se dieron durante un recorrido por el túnel de la calle 94 con avenida Novena que luego de cinco años de construcción, prórrogas y sobrecostos será entregado el próximo 22 de marzo El director de la DIAN, Santiago Rojas, advirtió que el no recaudo y cobro del IVA es un delito que se paga hasta con nueve años de prisión La ley tributaria dio facultades a la Fiscalía para castigar a los contribuyentes que obligados a cobrar y recaudar el IVA no lo hagan A que el local, que el profesional, que diga con factura o sin factura eso ya es un delito de carácter contemplado en el Código Penal que daría pena privativa de la libertad de cuatro a nueve años Si se cumple con las obligaciones se evitaría ir a la cárcel Además del delito de omisión de agente de detenedor, que también es el que cobra el IVA y no se lo pasa al Estado, ahora es el que también el que no cobra también es cometiendo ese mismo delito se podría extinguir la acción penal con el pago de todas las obligaciones más una sanción económica La DIAN, la Polfa y la Fiscalía también acordaron trabajar interinstitucionalmente en la lucha contra el contrabando El presidente de la asociación bancaria, Santiago Castro reportó una reducción en la demanda de crédito durante el último año El fenómeno se atribuye a un aumento en las tasas de interés y al menor crecimiento de la economía En 2016 hubo una desaceleración del crecimiento de la cartera crediticia que venía de crecer en 2015 a 8,4% y el año pasado estima su bancaria que fue del 6,1% Son casi dos puntos y medio de desaceleración pero ya esperamos que en este 2017 vuelva a recuperarse levemente Las razones según aso bancarias son tres principalmente Tuvimos la desaceleración de la actividad productiva tuvimos unas tasas de interés más altas consecuencia de una política monetaria más restrictiva y tuvimos una menor demanda interna Castro estima que el crecimiento de 2016 sea de 1,8% mientras que este año sea de 2,3% El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones se roba la baja El índice de capitalización Colcap cayó 0,14% ubicándose en 1,367,92 puntos La acción más valorizada fue preferencial a Bianca Holdings con 7,05% a 2,735 pesos El título que más cayó fue preferencial a Bebillas con 5% a 5,700 pesos La acción más transada fue Cementos Argos que movilizó 53,153 millones de pesos con 81 centavos El precio del dólar se mantuvo estable Indicadores económicos del día en CMI La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2,853 pesos con 99 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio de 2,820 pesos y la venden a 2,860 pesos Un euro cuesta 3,060 pesos con 10 centavos La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en un dólar con 44 centavos Una libra de azúcar hoy cuesta 21,12 centavos de dólar El barril de petróleo WTI cerró en 53 dólares Una acción de Copetrol hoy cuesta 1,375 pesos Si usted fue uno de los que se sorprendió con el salto al vacío de la cantante Lady Gaga en el Super Bowl le cuento que esta acrobacia de la cantante fue una completa ilusión Le explico después de comerciales cuando los espero desde la Galería Beta en el barrio San Felipe en Bogotá Hola, muy buenas noches Hoy los saludo desde el barrio San Felipe que desde hace unos años se viene transfigurando como un distrito artístico de la capital Estoy exactamente en la Galería Beta uno de los espacios que hace parte de esta transformación urbana Aquí se presenta el proyecto Z una muestra que reúne el trabajo de 5 de los más destacados grafiteros del país y aunque esta es una manifestación que nació en las calles las galerías ahora toman partido de esta expresión artística para demostrar que es un arte que trasciende Proyecto Z en la Galería Beta por segundo año presenta una exhibición de algunos de los mejores artistas urbanos de la capital PES, TOT, Chanoid, DJ Lou y Crespi El tema del arte urbano dentro de las galerías de arte es un tema que internacionalmente ya tiene unos 10 años más o menos Existen espacios como Wynwood en Miami que de hecho surgen alrededor del graffiti espacios en Sao Paulo, espacios en París y un poco en Bogotá empezó hace muy poco digamos entrando a lo que es las galerías de arte empezó hace unos años atrás, un par de años atrás y el objetivo de la Galería Beta en particular es que esto se vuelva como más asequible a un público que ya tiene acceso al arte es decir, coleccionistas de arte plástico que empiecen a mirar un poco el arte urbano como algo a coleccionar también Asimismo Proyecto Z ha intervenido en el espacio público del barrio San Felipe invitando a sus artistas a hacer grafitis una iniciativa que va en la misma vía de la del arquitecto y coleccionista Alejandro Castaño quien desde 2009 llegó al barrio con la idea de impulsar este sector de la ciudad ubicado entre las calles 72 y 80 y la avenida Caracas y la carrera 24 colindando con el 7 de agosto con la idea de que se transforme en el distrito artístico de la capital Al principio llegué solo y me costó unos dos añitos tal vez o tres en que la gente empezara como a interesarse es como darle una vida distinta y transformar un barrio que era residencial que por su estructura de casas que eran familiares que estas personas ya sus hijos se fueron entonces quedaron unas casas muy grandes para solo dos personas, una persona entonces era como empezar a hacer transformación Así en San Felipe ya podemos encontrar espacios como Natura la fundación que preside el curador José Roca el Instituto de Visión y la Galería 1200 dedicada al arte contemporáneo joven, entre otras A San Felipe llegué hace 3 años y 7 meses fue la primera galería en llegar al barrio hice tránsito de la 104 con 18 hacia acá y nos ha ido muy bien ya somos 12 espacios de arte entre fundaciones, espacios independientes, galerías de arte en esta sola cuadra hay 3 galerías o perfecta ilusión es uno de los éxitos de Lady Gaga y también podría ser el título del salto al vacío que supuestamente realizó la cantante en el Super Bowl y es que quedó registrado en video que la artista nunca realizó este salto como nos hizo suponer El portal de noticias TNC ha revelado un videoclip que muestra que el salto que Lady Gaga hizo al inicio de su presentación en el Super Bowl fue falso El medio asegura que la artista engañó a los millones de espectadores que presenciaron el evento La estadounidense le hizo creer a la audiencia que saltó 80 metros abajo en el estadio NRG de Houston, Texas Resulta que esta parte del show fue pregrabada Muchos de los asistentes no vieron los drones ni la iluminación que surcaba el cielo Una grúa sostuvo al intrépete que hizo su triunfal entrada a la mitad del estadio El material revelado genera controversia pues muchos aplauden la valentía de la superestrella al no usar un doble Otros por el contrario se sienten decepcionados porque todo fue una perfecta ilusión para la televisión Hasta aquí las noticias del entretenimiento Me despido desde la Galería Beta en el barrio San Felipe en Bogotá Que tengan una muy feliz noche Nos vemos mañana Chao CMI pudo establecer que el aplazamiento será de 8 días y la fecha tentativa del nuevo encuentro es el 17 de febrero manteniendo a Caracas como sede permanente Por ahora digamos que se ha aplazado la reunión en Caracas Después de la pausa nuestros secretos de hoy Alarma por regreso de las pirámides 2. Las vías de cuarta generación sin peligro 3. Más de un millón de personas no trabajaron hoy en Estados Unidos por guayabo de cerveza 1, 2 y 3 después de comerciales Nuestros secretos de hoy La historia de unos hermanos en problemas Los hermanos Juan Carlos y Jairo Alberto Bastidas Alemán aparecen hoy en casos muy graves de captación ilegal de ahorro Juan Carlos está detenido por el descalabro de libranzas Estrabal y Jairo Alberto recibió hoy la notificación de embargo de sus bienes para pagar las deudas de la firma Ereiza por captar ilegalmente ahorro privado Sobre el crecimiento de la captación ilegal de ahorro ya hay alarma en las superintendencias El Super Sociedades Francisco Reyes denunció que en los últimos meses han sido intervenidas 109 empresas naturales y jurídicas que estaban captando Y un consejo del superfinanciero Gerardo Hernández No caigan Cuando se ofrecen altos dividendos recuerden que de eso tan bueno no dan tanto Imagínense Rendimiento hasta del 25% anual 2 Acelerador a fondo para las vías 4G A pesar de que algunos bancos y fondos de inversión examinan la colocación de sus capitales en proyectos de infraestructura por el escándalo de Odebrecht hay quienes piensan al contrario que las vías 4G son un negocio que ofrece seguridad jurídica y financiera Incluso están citando asambleas extraordinarias de socios para modificar reglamentos y acelerar inversiones Es el caso del Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF Ashmore que el próximo viernes reunirá a sus socios para pedir autorización de invertir el 100% de sus recursos en proyectos de infraestructura Son más de 250 millones de dólares que estarán disponibles para invertir en 4 proyectos viales estratégicos Camilo Marulanda presidente del fondo CAF Ashmore por ejemplo sostiene que no hay ningún tipo de tsunami en infraestructura como lo comentaron algunos inversionistas El retiro del banco Sumitomo del Japón contribuyó a estimular ese temor pero todo indica que la alarma no tiene justificación y que las vías 4G van bien 3. Los patriotas de Nueva Inglaterra no son los únicos ganadores del Super Bowl en Houston tras una histórica remontada el juego tuvo una audiencia que superó las 100 millones de personas pero las cifras de comida y bebidas conocidas hoy son exorbitantes en todos los Estados Unidos se vendieron 1.300 millones de alitas de pollo 14.500 toneladas de papas fritas y nada menos que 3.500 toneladas de guacamole 3.500 toneladas y unos 4 millones de pizzas en el solo estadio de Houston se consumieron 55.000 perros calientes en el estadio había 70.807 asistentes la cifra más asombrosa es la del consumo de cerveza durante el partido 1.200 millones de litros en todo Estados Unidos la audiencia alcanzó su punto máximo cuando los patriotas forzaron la primera prórroga en la historia del Super Bowl ahora las consecuencias 1.5 millones de estadounidenses se incapacitaron por enfermedad hoy lunes producto del guayabo tan tenaz hasta mañana que descanse después de la entrevista en pregunta Yamit con Francisco Reyes Superintendente de Sociedades y Gerardo Hernández Superintendente Financiero conoce usted entidades o personas que ofrezcan rendimientos excesivos en ahorros si 54% no 46% hasta aquí las noticias gracias y buenas noches nos vemos mañana como siempre en CMI la noticia